Hey yo, what's up compadres, ¿cómo andan? Estoy bien chido, relajados y todas todas las cosas Soy Travis Totti y sean bienvenidos a un nuevo fucking video En este canal llamado Travis Totti Donde vamos a ver naves, esmadre Pues más naves Ok, regolientes porque pues viví una noche Un poco pesada ayer, pero no hay pedo Aquí andamos echando esmadre, chingón y todo el pedo Pero, como vio en el título Hoy les traigo una mala noticia, una noticia Que me desgarró en el corazón Últimamente estaba usando el camaro, lo he estado trayendo Acá, 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 dándole candela Usándolo, acostumbrándome a él Porque como vieron en el video donde lo manejamos Por primera vez, pues todavía como que no Lo agarraba tanto así como de Pero ahorita ya lo estamos trayendo ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Salió la primera falla, la primera falla que me duele En el corazón, la primera falla que me hace decir ¿Por qué a mí hermano? ¿Por qué? No es una falla tan grave O eso espero, no sé, aún no lo he consultado Con un experto, pero Quiero pensar que no, porque Si no sería otra cosa, pero bueno Ahorita les explico más cuando estemos en el coche Les explico más de qué trata, de qué es la falla Y todo eso Pero obviamente pues para enseñarles Necesitamos sacar el coche y probarlo Y todo el pedo Entonces bueno Vamos a sacarlo No sé si siga haciendo la falla Yo creo que sí porque Las últimas dos veces que lo sacamos La estaba haciendo Entonces vamos por él Para ver qué pedo Igual si uno de ustedes sabe Y me puede aconsejar Pues díganme Pero bueno, vámonos para el coche A echarle gasolina Porque creo que no tiene Y vamos a ver qué pedo Pero nada Correte la intro Perro Y bueno pues Ya estamos aquí Ya echamos las cosas que vamos a ocupar Entonces no queda más que Prenderlo Ahorita ya que estemos en la calle Les muestro más Les platico más Pero mientras díganme sacarlo Vamos rápido al lugar que tengo que ir Y ahorita les cuento Que les chavo Y vale Listo Ya vamos de camino Ahorita lo que toca hacer Es ir a la gasolinera Porque no tenemos nada Nada de fucking gas Entonces vamos a ir a echarle Que a este coche casi no le gustaba Tragar gasolina Entonces vamos a echarle Un poco de gasolina A este bastardo A ver Gasolita Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo Vamos a ver qué pedo No les juro No le dura nada nada A la gasolina a este coche Nada 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 Lo cual es donde Si Lo cual es donde digo Bueno man Pero bueno Hay que darle de comer Hay que darle Alimento Para que tenga ese punchline Pero bueno Estoy algo triste Porque pues Me dio una falla No pensé que me la fuera A dar tan rápido Pero bueno Son fierros Siempre fallan No queda más que pues Componerlos Dales amor Y todo el pedo Entonces vamos a echarle Gasolina Que Sale más caro Que tener novia Vamos a ver cuánto subió No manches 300 baros Y un cuartito subió Un cuarto No me vengas a joder hermano No me vengas a joder Ni pedo Próximamente Le estaremos llenando más O sea No les miento Que subió un cuartito O sea Qué cojones No subió Completamente nada Dios mío santo ¿Por qué tragas tanta gas? Y vale Listo Ya acabando De hacer todas las cosas Que tenía que hacer Ya Ya pueden enfocarme en esto Quiero contarles algo El problema El problema que yo les mencionaba Que me está dando el Camaro Es el siguiente Ahorita que lo traigo en chinga Pues literal Lo estoy usando de coche de uso diario Bueno no es que salga diario Pero pues el coche que estoy usando es este Porque pues tengo ganas de usarlo Y pues me enamoré De la primera vez que lo usé Que ustedes vieron en el video El problema es este Ahorita ya que ya Ya le agarré al coche Ya Pero así que ya Ya nos encarnamos él y yo Lo que me está haciendo Es de que al momento De que yo acelero a fondo Por ejemplo Si me voy a dar un jale Con otro coche Voy a pisarle a fondo En la primera velocidad No está haciendo el cambio A las revoluciones Que debería hacerlo Sino que tienes Como por ejemplo Vas así pisando Y sigue 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 Y no para Y no hace el cambio Tienes que hacerle como Con el acelerado así Soltarle y otra vez meterle Para que haga el cambio Solo pasa con la primera velocidad Y entonces donde dije Que pedo Que pedo Entonces ya le sigue dando Le sigue dando Y sigue haciendo así Al momento de acelerar todo No está haciendo el cambio El primer cambio La caja no creo que sea Porque los cambios Los hace perfectísimos No patea nada Entonces digo Puedes ir pisándole Queedito así Queedito normal Y hace esos cambios normal Normal Pero si le pisas a fondo La primera El cambio de primera A segunda No lo está haciendo Entonces donde dije Que hacemos Que hacemos He estado consultando Con mi hermano Y demás Y me dice que es como un No me acuerdo bien El nombre que era Pero es como un buquecito Que va Que se cambia Que se calibra Que hace el cambio bien Que es un cambio Bastante rápido Pero pues Tenemos que llevarlo A checarlo Pero bueno Creo que no se puede explicar De mejor manera Que mostrándonos Entonces ahorita Que estamos en unas avenidas Un poco amplias Como para meterle un poquito Vamos a Vamos para allá Y les voy a mostrar De que se trata Esto que les estoy contando Entonces sin más Vámonos Para allá Ok Este Problemita Espero no sea un problema Muy serio Y por serio Nos referimos A caro Porque pues Ahorita Acabamos de hacer un gasto Un poco grande En el travieso En el Jetta Entonces Pues espérenme No se llame caro Pero bueno Ok Vamos a salir A lo que es la calle Dios santo Que aquí está lleno De baches Creo que venía A hacer unas cosas Pero bueno Vamos a lo que es Una avenida principal Para mostrarles Este pedo Porque le estamos A ver Hay que fijarlo un poco Para que Les muestre De que estamos hablando Escuchen Escuchen Tener huevos Y no mamadas Ok Estamos en la avenida principal Entonces vamos a Poder irnos Por allá Nada por aquí Nada por allá Ok Listo Vamos para allá Ok Lo que ustedes van a estar haciendo Va a ser ver el tablero Yo voy a pisar El acelerador a fondo Para darle un jalón Chingón Y lo que van a ver Es que las revoluciones Si yo dejo el acelerador Pisado Se va a seguir Se va a seguir Se va a seguir No va a parar Lo que tengo que hacer Es como Esto así Vamos a soltarle tantito Para que haga el cambio De la primera velocidad Los demás ya los hace sin pedos Entonces veamos Después de que pasen los coches Tengamos un tramo Ahora sí que amplio Para pisarle Les muestro Cómo funciona este pedo Atrás de este cabrón Le vamos a dar Una Dos Tres Entonces vean Le va a pisar a fondo Pero vean Vieron Ahí le pisé a fondo Y no realizó Lo que es el cambio Entonces donde digo Que cajones Ay cabrón Levantó a 80 En estos segundos Pero vieron O sea no hizo el cambio Y es donde yo me quedé así De que pedo hermano Que pedo Pero vean Pero vean A continuación lo que vamos a hacer Va a ser pisarle a fondo Pero Bombeándole para que haga el cambio Fíjense Ahí va a pisarle a fondo Hacemos el cambiecito Y hace el cambio ¿Vieron? Ahí ya hizo el cambio a segunda Entonces es donde digo ¿Por qué carajos? ¿Por qué? O sea tienes que como Que quitarle el acelerador Para que haga el cambio Entonces es ahí mi duda De por qué está pasando eso No entiendo nada No entiendo nada Si le pisas así seguido Seguido El coche va a seguir Va a seguir No va a hacer el cambio De revolución Hasta que tú le sueltes el acelerador Y al cambio Lo cual no debería de pasar Lo cual digo Hermano ¿Por qué me estás haciendo eso? Como vieron Y algo que me ha dejado Muy sorprendido de este coche Es como levanta Tan rápido Pero si bien Este es un problema Que no me gusta tanto Porque por ejemplo Si yo me estoy dando Un jale con un coche Que ya lo hice O sea con uno de un amigo Un jale muy leve Este Este problema Es un Es una contra Al momento de que Pues al momento de que Tú haces esto Para que haga el cambio Pues obviamente pierdes Velocidad Tú pierdes el seguimiento Que lleva el coche contigo Entonces eso es lo que Ya no me está gustando Lo siguiente Lo que vamos a tener que hacer Es llevarlo Reparar Con alguien que ya me recomendaron Que estuvimos haciendo Unas llamaditas Preguntando Y me dijeron Con él llévalo Él va a poder arreglárselo Entonces yo creo que En siguientes videos Ya vamos a estar llevándolo Igual Ahorita vamos a enfocar También un poco Del dieta Porque ya llegaron Porque ya compramos Muchas cosas para él Y así Pero Si tenemos que arreglar esto Porque o sea Hermano Yo quiero que jale Al pedo Que jale durísimo Y no tenga bronca ¿Sabes? O sea Obviamente se podría estar Hola hostia Obviamente se podría estar Así con él No hay ningún problema Pues nada más es eso Y hace el cambio Pero Como les digo Te vas a dar un jale Con otro coche De más Pues obviamente Ya no te Hola hostia Si pasa Si pasa Si Te quita puntos A favor No O sea Termina siendo una desventaja Como les digo Si alguien sabe de ustedes A qué se puede Deber esto A qué Se podría Podría hacer este pedo Como si es una pieza Cambiarle Lo que les digo La caja No creo que sea No creo que sea Porque pues O sea Fuera de la primera Los demás cambios Los hace de putísima madre O sea No patea Nada que fuera Lo que se chico Cuando se compró Y todo el pedo Y este Entonces no sé No sé La verdad Si desconozco Este problemita Que está pasando Pero Otra cosa De carrocería También ya le vamos a estar metiendo Pero creo que Lo elemental es Meterle primero ahorita Al motor Que quede chingón Al pedo Y la estética va después Porque ya quería empezar A meterle estética A este coche Pero salió este problemita Que la verdad No lo contaba Les digo No lo había pisado A fondo En ocasiones anteriores Entonces no lo sé No lo sé No lo sé Pero bueno Ya habiéndoles contado Y mostrándoles esto Vamos a intentar Levantar el coche Aproveché este billito A intentar levantarlo Pues pegándole al cil ¿No? Entonces vamos a ver Si lo logramos Haciendo El cambio de primera A nosotros Vamos a ver qué tal Intento número uno Let's go nene Let's go Vamos 80 90 90 100 100 Wuhu Wuhu Les digo Osea Haciendo ese retroceso Del acelerador Haces tu cambio Perfectisimamente Pero pues si Les digo Tienes que dejar acelerar Como escucha Escucha Como el desinflado De los escapes Que ahí Hace el cambio Pero wow nos levanten chinga como pueden observar que vean o sea llegó a 100 o sea wow lo chingón es que este coche está chingón de frenos porque se me atravesó un coche casi me parto a la madre pero me encanta este coche lo voy a dejar también pero chulo chulo y el travieso el jetita ni se imagina Max Tardé pero bueno compadres ese día ya no pude seguir grabando pero les repito espero no sea un problema tan grave y por grave les repito otra vez tan caro porque compramos muchas cosas para el travieso que próximamente estarán viendo nuevos videos igual estaremos llevándolo a componer este problemita del camaro que aún no tiene nombre espero pensar uno pronto igual déjenme sugerencias aquí en los comentarios pero bueno espero que les haya gustado el video denle like suscríbanse al canal coméntenme que pedo que piensan si alguien sabe toda esa onda saben que siempre los veo y pues nos vemos a la siguiente en un nuevo fucking video soy Travis Totti y nos vemos a la siguiente chica pum nos vemos pronto Nere nos vemos pronto que no se imaginan lo que viene con el travieso chica pum chica pum Gracias por ver el video.